que tal requineros como están estoy aquí con un nuevo vídeo y en este vídeo voy a tratar de conseguirme la nueva criatura una vez más la aracne black para mi otra cuenta así que vamos a ver qué tal me va para eso como ven aquí ya tengo mi aracne black que me salió en el anterior vídeo verdad ya está en nivel 12 así que como les digo en este vídeo voy a tratar de sacarme una cría más les vamos a ver cómo me va no pero antes quiero revisar este una cosita bien si me llegó al parecer es nuevo descuento y qué 5% de descuento qué coño 5% de descuento me han regalado por este no sé pero vaya quién va a querer 5% de descuento carajo cuando no raquen de pendejo no y bueno ahora sí como les decía vamos a sacar un aracne black para eso tengo acá dos tickets cacha de primer intento y lo vamos a activar bien lo vamos a activar los dos y así vamos a obtener dos tickets para dos sorteos gratis bien y pues para ello nos vamos a ir al servidor de venezuela 1 como algunos sabrán en este servidor para mí me trae un poquito más de suerte y haciéndolo con mi dual un poco más de suerte o sea me va a salir lo que yo quiero no y bueno ahora que tengo aquí dos tickets dos intentos voy a este sacarme habiendo tantas criaturas aquí sólo me interesa por el momento esta aracne black que es una buena cría y pues para no ser tan largo el vídeo porque he hecho como más de 40 intentos hasta sacarme el momento indicado voy a adelantar el vídeo en donde me sale en el momento que crea conveniente de sortear y bien como vieron aquí tengo el ítem extract en el último en el último cuadro la última fila y es posible que salga ahí porque porque ya anteriormente ya me salió en la primera como les dije en mi anterior vídeo así que es posible que me salga en la última el ítem extract o en todos los casos la aracne así que le voy a dar bien estoy seguro que me va a salir en la última pero muy seguro bien no les dije no les dije me va a salir en la última porque ya me había salido ya en el primero en el anterior vídeo como les dije no no puedo volver a sortear porque no tengo caso así que pues nada tengo que ponerme anterior y volver a entrar para volver a sortear nuevamente y a ver vamos a ver esta vez como me va bien voy a volver a sortear a esta arañita y bien estoy aquí en el momento donde me sale nuevamente en el mismo caso el anterior el ítem extract al último y el aráneo blanco aquí y estos dos ítems en medio no puede que me salga este ítem en el tercer cuadro este ítem para cambiar los colores puede ser que me salga este estoy casi 99.9% seguro que me va a salir aquí pero bueno también depende la suerte no y en todos los casos quisiera que me salga una vez más el ítem extract pero como les digo me puede salir ahí pero igual de igual forma me va a servir porque necesito pintar un ítem y pues nada vamos quédate ahí quédate ahí bien el aráneo no 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 ya me salió el tercer cuadro no les digo ya me salió el tercer cuadro bueno bueno igual es un ítem que si quiero así que no es por gusto no es por gusto a ver vamos a ver que me salía después wow mira el remover y bien estoy aquí con mi otra cuenta bien y de igual forma vamos a hacer rápidamente vamos a activar estos dos títulos que tenía aquí bien y nos vamos al sorteo como ven aquí ya tengo mis dos este mis dos primeros intentos gratis y pues ojalá que esta vez si me salga la aracne ya que es mi otra cuenta y pues para tenerla en cada una en cada cuenta una arañita no yo siempre hago así trato de obtener los mismos ítems en cada cuenta para que vaya más o menos nivel o algo así y bien vamos a sacar la aracne estoy aquí en el momento cuando me sale esto se acuerdan que en el anterior vídeo me sale igualito así que sin nada más que decir me va a salir la aracne así que pues esto es este 100% confirmado de que me sale la aracne van a ver van a ver y si me dicen si me preguntan por qué estás tan seguro que me sale pues solamente espero el momento perfecto más o menos ya sé en qué momento me va a salir y también es porque tiempo que no sorteo es por eso que me sale en el primer intento aquí vemos que lo voy a hacer de nuevo pero tuve una idea y era que si me voy a otro servidor por ejemplo a México e intento nuevamente el mismo procedimiento si es que tengo suerte puede que me salga nuevamente la araña miren estoy aquí nuevamente en otro caso igualito y si que no me sale la araña me puede salir el ítem extract o en todo caso me puede salir el cuarto ítem aunque no creo pero si tengo suerte me sale la araña o el ítem me salió el cuarto en serio bueno bueno bien pues señores como vieron he intentado he logrado sacarme la arañita no sé cómo lo hice pero siempre funciona cada vez que estoy en esa situación más o menos ya sé cómo me va a salir y pues no sé cómo explicarlos pero en fin al fin ya tengo mi araña mi araña y así que espero que ustedes también puedan sacárselos suerte a todos y nos vemos en el otro vídeo